¿Qué es la reforma fiscal? ¿Qué es la reforma fiscal? La Cámara de Diputados ratificó hoy la decisión y la reforma entra en vigor un día después de su publicación y el primer beneficiado será el maestro Alberto Patistán. El maestro Patistán pasó 13 años en prisión acusado de la planeación y autoría material del crimen de 7 policías en el año 2000. Pese a que nunca se probó su participación en estos hechos, su defensa agotó todos los recursos para su liberación, que fueron siempre rechazados por el sistema de justicia de México, pese a que las acusaciones nunca fueron probadas, incluso llegó hasta la Suprema Corte. El ejército llega a reforzar la seguridad en el municipio de Apatzingán, en Michoacán, mientras continúan los hechos violentos. Este martes fueron encontrados cinco cadáveres calcinados en un vehículo incendiado en la carretera libre La Piedad, Guadalajara, mientras que otro vehículo fue también quemado en la carretera Apatzingán-Aguililla. Según las autoridades, se trataría de trabajadores del campo originarios de Guerrero. En Apatzingán, otros dos hombres fueron acribillados la madrugada de este martes.